Samba, tambora Apilen sus colmillos y las uñas también Y hoy vamos a comer carne La presa es nuestra ya, no, no la puede ganar nadie Apilen su instrumento, la tambora también Por si tenemos que tocar Échenle mucho ritmo, pa' que nadie se quede sin bailar Hijos del león, feroz A nuestro padre hay que hacerle honor Hijos del león, feroz A nuestro padre hay que hacerle honor Así que cachorros al ataque Y apilen sus colmillos y las uñas también Por si tenemos que pelear Nuestro padre es el rey, ningún otro animal ha de ganar Apilen su instrumento, la tambora también Por si tenemos que tocar Échenle mucho ritmo, pa' que nadie se quede sin bailar Hijos del león, feroz A nuestro padre hay que hacerle honor Hijos del león, feroz A nuestro padre hay que hacerle honor Así que cachorros al ataque Roja de cachorros 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 Hijos del león, feroz A nuestro padre hay que hacerle honor Hijos del león, feroz A nuestro padre hay que hacerle honor Así que cachorros al ataque No hay quien entienda a las mujeres Llevo años intentándolo Tendrían que ser como la tele Que extrae manual de explicación Prenderlas a control remoto Callarlas tocando un botón Y si te fallan y hacen rayas Mandarlas a devolución Como la tele Yo quiero una mujer como la tele Que hable solo cuando uno quiere Dejarte en el rincón que tú prefieres Yo quiero una mujer como la tele Si eso tú realmente quieres Vete con tu televisor Pide que te cocine O que te planche un pantalón Dale besitos por las noches Y presta mucha atención Y presta mucha atención No falles el extracudante Cuando le hagas el amor Como la tele Como la tele Yo quiero una mujer como la tele Que hable solo cuando uno quiere Dejarte en el rincón que tú prefieres Yo quiero una mujer como la tele Siempre termina así la historia En todo nos quieren ganar Si en algo son como la tele Sin ellas no se puede estar Como la tele Yo quiero una mujer como la tele Que hable solo cuando uno quiere Dejarte en el rincón que tú prefieres Yo quiero una mujer como la tele Soy el frutero que vende manzana Melón, papaya, pera y banana Tengo mil clientes Pero una está loca Y se llama Juana No sé por qué Pero nunca me paga Y siempre que llega Agarra una banana Grito desesperada Por favor me han robado Ay mi banana La agarra y en mi cara La pela y la chupa Y me da esta re buena La agarra y en mi cara La pela y la muerde Y me da esta re buena Oye, oye, oye Juana Deja, deja mi banana Oye, oye, oye Juana Deja, deja mi banana Soy el frutero que vende manzana Melón, papaya, pera y banana Tengo mil clientes Pero una está loca Y se llama Juana No sé por qué Pero nunca me paga Y siempre que llega Agarra una banana Grito desesperada Por favor me han robado Ay mi banana La agarra y en mi cara La pela y la chupa Y me da esta re buena La agarra y en mi cara La pela y la muerde Y me da esta re buena Oye, oye, oye Juana Deja, deja mi banana Oye, oye, oye Juana Deja, deja mi banana Quieresita Juana No me hagas sufrir Oye, 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 oye Juana Deja, deja mi banana Oye, oye, oye Juana Deja, deja mi banana Otra vez Salgo en busca De un sincero amor Tengo fe Que hoy mi suerte Es mucho mejor Tengo que vencer Hasta mi soledad Que me hace mal Hasta me hace llorar Voy vestido solo Con mi voluntad Para amar a alguien Que pienso igual Enviaré Una rosa que de regalar A la mujer Que me guste Y me haga suspirar La ilusión me invade En el corazón Me contrata por una buena razón Tiene que saber Que no quiero jugar Aborrezco todo lo que sea maldad ¿Dónde está vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas De tus labios besar ¿Dónde está vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas De tu cuerpo abrazar ¿Dónde está vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas De tus labios besar ¿Dónde está vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas De tu cuerpo abrazar Enviaré una rosa que de regalar A la mujer Que me guste Que me guste Que me guste Y me haga suspirar Abrazar ¿Dónde está vida mía? ¿Dónde está vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas De tus labios besar ¿Dónde está vida mía? ¿Dónde está vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas De tu cuerpo abrazar Tras la presa ¡Cachorros! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!